Como un ejemplo de emprendimiento, una niña ha decidido para la tarde este viernes en el Paseo de la Cultura, a partir de las 3, realizar su venta de limonada. Se trata de Mariana Aldana González, de tan solo 3 años de edad. Su familia la acompaña en esta iniciativa. Si los esperamos, el valor de la limonada, 2.000 pesos. Los invito al emprendimiento de mi nieta. A 2.000 pesos la limonada de Panela y quien desea apoyarla la puede ubicar en su emprendimiento en la calle 60 con carrera 21, frente al parque del lugar. Gracias por ver el video.